Sujeto 418 Traigo un regalo muy especial para ti Idiota, jamás podrás escapar de la ira del demonio de tinta Pueden encerrarme si quieren Pero mi señor no se retendrá tan fácil Él está vivo, yo lo sé, puedo sentir su presencia Ay por favor, ya llevas esperando mucho tiempo, ¿no lo crees? ¿Por qué no mejor utilizas algo para entretenerte? Mi fe no será regalada con soboros, maldito blasfemo No pareces entender sujeto 418, solo intento ayudar Pero bueno, ponte cómodo, tal vez me equivoqué Sammy Lorenz solía ser un músico muy talentoso Aún lo soy, esas canciones eran para mi señor Pero tú, Sujeto 418, eres una criatura Ese es tu propósito El tenue eco del hombre que murió envenenado de tinta hace más de 30 años Y tus recuerdos de música están totalmente perdidos Tal vez ni siquiera puedas tocar ese banjo Muy bien, se vuelo con los guardianes, querido ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.